Con la presencia del alcalde de la ciudad de Chihuahua, Marco Adán Quesada, y el gobernador del estado, César Duarte, se inauguró esta mañana la unidad deportiva Camino Real Aeropuerto, la cual se ubica en el Boulevard Juan Pablo II y Calle X. Esta unidad cuenta con canchas de béisbol, fútbol, básquetbol con techo y un espacio de carril de caminata. Se espera que esta área beneficie a las colonias de la zona, con lo que también se mejorará la vida de las familias y mantendrá ocupados a los niños y jóvenes, a fin de que no sean arrastrados por el crimen o por el consumo de drogas. Cabe destacar que durante la inauguración, las autoridades informaron a los niños presentes que se regalarían tres bicicletas al término del evento a aquellos niños que guardaran silencio. Con información de Irving Gutiérrez, informó TV Diario.